El problema de la contaminación por exceso de basura es una problemática que se ha tenido desde la antigüedad. El problema representa una amenaza para la salud pública y económica del país. Se considera uno de los problemas ambientales más grandes de nuestra sociedad. La población del consumo per cápita crece y por ende la basura. Pero el espacio no y además su tratamiento no es el adecuado. Inundaciones, enfermedades, océanos contaminados son algunas de las muchas consecuencias por no tratar lo que desperdiciamos. Es que la basura no solo termina en grandes vertederos de mal olor, tiene un impacto devastador sobre el planeta y podría ser aún peor para el futuro. El aumento de la población y el consumo de bienes y servicios han hecho que aumente el desperdicio de sólidos como el plástico, el cartón y el vidrio. Esto ha hecho un gran daño en el ambiente, incluso haciendo daños irreversibles. Este proyecto propone una manera de cambiar eso mediante el reciclaje y la separación de sólidos en el sector de la Meca. Nuestro reglamento es con el propósito de mejorar las condiciones ambientales y brindar un mejor y eficiente manejo integral de los residuos sólidos. Así como mejorar la imagen del municipio establecido por las políticas municipales en la materia de prevención, gestión e integral de los residuos por los términos establecidos. Está determinado que el exceso de basura tiene por objetivo garantizar el derecho de disfrutar un medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención y generalización y valorización, gestión integral de los residuos y su manejo adecuado para prevenir la contaminación de residuos en el municipio de Meca. El reglamento se compone de 26 artículos. El título primero establece las disposiciones generales, las distribuciones de la autoridad municipal generales, los residuos sólidos, el título segundo, los residuos sólidos urbanos, el título tercero, la gestión integral de los residuos, las acciones y prevención en la materia de limpia. Beneficios y efectos que generan su aplicación. Los efectos de la aplicación de nuestro reglamento serán comprometer a la sociedad a mantener un municipio limpio y en los mismos términos comprometiendo a las autoridades que tengan un plan en donde evitar la contaminación por basura. prioridad, caso al contrario, aplicar la sanción correspondiente así, mismo impulsar a los ciudadanos a realizar, ya que por medio del reciclaje podemos disminuir grandes cantidades de desechos sólidos por los ciudadanos, a dar una vida útil a cosas que pensábamos que ya no servirían. Gracias.